Pues bienvenidos a un nuevo programa de Ojuke Caló. En el día de hoy estamos en Barbate, concretamente en Zahora. Y si quieren disfrutar con nosotros de esta playa tan fabulosa, en uno de los paraísos que tiene nuestra comarca de las Andas, pues no se marchen porque ¡comenzamos! Oye, pues no hay mejor manera de empezar a recorrer esta playa de Zahora que poniéndonos un poquito en refresco, mojándonos los pies en esta fabulosa orilla. Y bueno, pues lo dicho, ya estamos preparadísimos para recorrer esta playa de Zahora y conocer, pues bueno, las personas que están aquí pasando un día de playa estupendamente o bien tienen el lujazo de pasar aquí sus vacaciones en uno de los rincones, pues bueno. Y yo creo que necesita poca explicación porque, miren, miren, esto es un verdadero paraíso, un verdadero paraíso. Así que vamos a acercarnos por aquí. A ver, vámonos por aquí. Vamos a ir hablando, vamos a ir conociendo un poquito ya a las personas que se encuentran por aquí. A ver, por aquí. Mira, vamos a acercarnos por aquí. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis? ¿De vacaciones o de por aquí de la zona? De por aquí de la zona. Y me pongo aquí en medio para hablar con los dos. ¿De por aquí de la zona? ¿De dónde? De San Fernando. De San Fernando. Y echando el día de playa por aquí, ¿no? El día de playa aquí en Zahora, que está muy bien. Y que es lo que tiene Zahora, que gusta tanto para que la gente, bueno, de todos los rincones de España y por supuesto también de la provincia de Cádiz, vengan hasta aquí a pasar un día magnífico de playa, que además está el día de hoy espectacular. Yo creo que sobre todo la tranquilidad de la playa, ¿no? Que no se escucha ruido, no se escuchan muchos alborotos, está bastante bien. Y, no sé, el entorno, el ambiente es distinto. Yo siempre lo digo, siempre que vengo aquí a esta zona de Caño, de Zahora, de Trafalgar, digo que esto es un rinconcito del paraíso porque es una verdadera maravilla. Bueno, yo creo que la provincia de Cádiz en general es un paraíso. Pero es verdad que esta zona tiene un encanto peculiar, ¿no? Pues sí que sí. Yo que soy de aquí de la zona también y sí, cualquier playa que vaya, cualquier rinconcito. ¿De dónde eres tú a ver? Soy de Tarifa. ¿De Tarifa? En San Fernando. Pero es cualquier playa que haya, es increíble. Si hablamos de Tarifa ya, esa duna de Bolonia, que es... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora es complicadísimo, ahora es complicadísimo. Pero, fíjense ustedes dónde pueden encontrar una ruina romana a pie de playa. O sea, al lado de donde te estás bañando, pasándolo divinamente, pues tienes... Y las vacas retintas allí en la playa que te hacen la visita, con lo menos los peres está comiendo tortillas al lado tuya. Y te dicen dónde está la playa y todas esas cosas. Totalmente, totalmente. Esos vídeos virales que se hacen, que los hacemos namacaquí. Esto, el arte nuestro, lo tenemos hasta en la ganadería. Y bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Estamos de vacaciones o hemos venido a echar el día, simplemente? Hemos venido a echar el día. Hemos tanteado varias playas y aquí el viento no castiga, está recogido, hay poquita gente. Quizás sea de las playas que están un poquito más escondidas de todas, pues aquí nos venimos nosotros a echar el día. ¿Y cuál es el plan del día de hoy? ¿Estamos hasta media tarde, hasta por la noche, hasta que el cuerpo aguante? Si no le dan al muchachito por salir hoy, que está a punto de salir, aguantaremos hasta que caiga la tarde. ¿Hasta que caiga la tarde? Sí, sí, sí. Tú vas a decir, porque tú vienes en riesgo, ¿no? En riesgo brutal, que ya hemos visto que está el del Hospital de Alejandra abierto, la salida de aquí ya lo hemos aparcado cerquita para ir corriendo. Sí, 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 a puntito. ¿Para cuándo? Para esta semana. ¿Para esta semana? ¿Y qué? ¿Niño, niña? Niño. ¿Niño, tenemos nombre ya? Martín. Martín, hay que ver Martín, que está saliendo en la tele y todavía no conoce el mundo y ya está saliendo en la tele. No hay que ver, ¿eh? Qué gracioso. Y bueno, ¿cómo se sobrelleva el verano? Pues la verdad que como está haciendo un veranito muy bueno, pues se está llevando bastante, bastante bien. Quitando estas olitas de calor que duran dos días y se van. Esos piquitos ahí de calor. Pero nada, con la playita, todo solucionado. Yo hasta último momento en la playa. Te voy a decir, aprovechando, porque después como venga Martín y nos fastidia Agosto, bueno, nos fastidia entre comillas, entre comillas, el venir a la playa. Pero desde luego que hay ganas, ¿no? Hay ganas, hay ganas. ¿Es el primero? Sí. Sí, es el primero, ¿no? Para mí sí. Para ti es el primero. Entonces... Nerviosita perdía. Perdía. Más que nerviosita, cagada. Cagada, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué vamos a ponerle tabúes a las palabras? Cagada. Pues estoy seguro que todo va a ir de maravilla. Todo va a ir genial. Así que nada, y que la próxima vez que nos veamos, sea va aquí en la playa y sea con Martín, disfrutando también de la playa. Claro que sí. ¿Os parece? Sí, gracias. Pues nada. Se habrá acabado la tranquilidad. Entonces la trae, vendrá con todos los tiextos, con todos los cacharros, los cubos, bueno, que los cubos, que ya lo que menos traen los niños y las niñas a la playa son cubos y palas. Ya viene tu... Le trae un móvil y dos o tres baterías y ya no tiene niño en toda la... Y ya... hay... aparcamos al niño debajo de la sombrilla, que no le dé mucho el sol y listo. Pues familia, que lo paséis muy bien y que disfrutéis y que todo salga bien y que llegue Martín estupendamente y pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a ir por aquí. A ver, por aquí. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿De vacaciones por aquí o cómo? A ver, me siento yo por aquí. Sí, me siento por aquí. Me siento por aquí. ¿De vacaciones? Tercer año ya. Vacaciones, tercer año por aquí por Zabra. ¿Desde dónde venís? De Sevilla. ¿Desde Sevilla? Desde Sevilla, capitán. ¿No ves allí la calufa que tiene que estar haciendo, no? Allí es tremendo, aquí hay un calor que no se puede aguantar. ¿Y cuánto tiempo llevamos por aquí? Tres añitos hace. ¿Tres añitos? ¿Pero ahora mismo en esta temporada? ¿Acabáis de llegar? Llegamos ayer. ¿Estáis recién aterrizados? Acabamos de llegar, sí. ¿Y hasta cuándo vamos a estar por aquí? Hasta el domingo, una semanita. Escuchad, superior, ¿eh? Sí, perfecto. Superior. Todo el año, todo el año estoy esperando este momento. ¿Y qué venimos? ¿Apartamentito, camping, hotel? Estamos en camping Caño Meca, de Meca. Estamos muy bien. Aquí cerquita, a tiro de piedra de la playa. Y bueno, ¿cuál es un poquito la hoja de ruta que nos hemos marcado? Si es que nos hemos marcado hoja de ruta en las vacaciones. Sí, solemos echar intermedio, un día aquí en Saora. Al día siguiente rutitas echamos a lo mejor para los caños, caminamos por la playa, hasta Faro y Trafalgar, hacemos la rutita de visita por los que nos vamos encontrando. O sea, os vais moviendo por la zona, vais conociendo distintas playas. Y además que es de conocer, porque todo lo que hay aquí es espectacular. Hombre, esto, y además por mucho que me decías, tres años, ya puede venir treinta, que vas aquí encontrando cosas que nos sorprendan y que nos enamoren un poquito más y que nos arraiguen a esta zona. Yo hablo súper bien. Yo en Sevilla, a todo el mundo, yo se lo digo, se lo recomiendo. A todo el mundo. Yo estoy muy, muy bien, muy a gusto. Y vamos, yo voy a seguir viniendo varios, vamos, hasta que me muera. Que por ti no va a ser, vamos, que por ti no va a ser. Hasta que me muera, voy a estar viniendo aquí. Y bueno, además, cada vez son más los sevillanos y sevillanas, ¿no? Que históricamente siempre han tirado para la zona, o para la provincia de Cádiz, Costa Noroeste, Sipiona, San Lucas, o ha tirado para la zona de Huerva, Matalascañas, Portí, La Antilla, pero ya se están viniendo un poquito más para acá, para esta zona, ¿no? Sí. Bueno, que vengan menos. Ella ha tirado hace piedras sobre el suteado. Que vengan menos, que ya está. Yo que la he descubierto, pero que no venga tanta gente después. Que no tengo yo ganas de encontrarme al vecino del quinto, aquí, en la playa también. Como voy a ir de vacaciones, me voy a encontrar todo el barrio allí, en Sipiona, que está todo el mundo allí. No es necesario. Que yo no quito nada, vamos, que cada uno hace sus vacaciones donde quiere, pero yo aquí estoy muy a gusto y muy bien. Se come muy bien, no es caro, la noche, todo, todo estupendo. Qué bien de maravilla. Oye, ¿cuántos venís de vacaciones? ¿Cuántos estáis? Nosotros cuatro. Ustedes cuatro, a ver, relaciones entre vosotros, a ver, contadme. Somos amigos. Amigos todos. Amigos. Con buena amistad, que nos une, claro. Claro, y siempre os ponéis de acuerdo para coger una fecha de vacaciones. Exactamente, siempre, ellos vienen menos tiempo, pero siempre queremos coincidir con ellos, que fueron los que nos enseñaron esto. ¿Quién fueron los que enseñaron? ¿Ellos? A ver, él, sobre todo él. Sí, sobre todo él es cubano. Él es cubano. Espérate, que esto empieza a ser un chiste ya, ¿eh? Un cubano. Ahora que le enseña a dos sevillanos con dónde tienen que veranear esto. Un martinazo. Esto es espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Nombre? Mira, Jorge. Jorge, cuéntame, ¿cómo conoces tú esto y cómo lo difundes? Mira, el tema es que las playas de Cádiz, tú sabes que son imagen y semejanza de las islas del Caribe. Y, pues, cuando mi hijo era pequeñito, pues, buscábamos siempre un sitio donde pudiéramos veranear y pudiéramos estar a gusto, que el niño pudiera estar tranquilo en la playa, que no hubiera peligro. Y descubrimos los caños de la mercada. Y, desde que el niño era pequeñito, pues, veníamos para acá. ¿Qué pasó? Que ha ido pasando el tiempo y, claro, las amistades nos preguntaban siempre, oye, ¿dónde vais a veranear? Pues, mira, nosotros nos vamos para allá para la zona de Faro, Tafalgar, Los Caños. Y, claro, siempre se quedaban con el interés, porque lo que tú comentabas antes era que, sencillamente, los sevillanos, acostumbrados ahí a Sanchipiona, a la zona de Mataracaña, a la zona de arriba de Huelva, no conocían mucho esta zona. Y, claro, yo les decía, voy a Los Caños. Pues, hostia, a Los Caños, venga, pues. Se quedaban ahí con la duda, ¿no? Con la duda aquella. Oye, pues, ya que al final, poco a poco, mis amistades han ido viniendo para acá y, claro, se han quedado maravillados. Porque esto aquí, de verdad, que es una bendición. Esto no necesita irse por ahí fuera para disfrutar de una playa bonita y de sitios agradables de comida y de poder estar con la familia. Porque, en realidad, esto es así. Es un sitio donde se puede estar con la familia, se puede estar bien. Disfruta de la bondad que tiene la gastronomía. Y a gusto. ¡Qué arte! A gustito. O sea, tenemos aquí a Jorge, embajador de Zahora y Caños de Meca, en Sevilla y en Cuba. En Cuba, sí, señor. ¡Qué arte! Ahora tengo unas amistades que se han ido para allá para La Habana y han estado en la playa también. Y, claro, pues, me decían, hombre, qué bonito está esto aquí. Pero, claro, esto también tiene su un tanto. Claro. Es que esto es el Caribe Español, tenemos aquí el Caribe Español. Así mismo es, así mismo es. Tú te vas a la zona esa del Faro, la zona de Zahora, un poquito más arriba. Y eso es la pequeña Lulú, la playa esa pequeñita, que es una calita, que es una maravilla. La zona de los alemanes, son playas espectaculares. ¡Qué arte! Ya está. Están ustedes comprobando cómo sabe aquí, Jorge, de todo este tema, que es el número uno, es un fiera. Pues, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, has mencionado el papel aquí, el amigo Jorge. Algo que diga tú, mira, yo no me voy para Sevilla sin probar aquí de la zona. Aquí hay muchas cositas por probar de la zona, ¿eh? Aquí hay... Algo que diga tú, mira, esto seguro que no me voy sin probar. Aquí los pescaditos que ponen aquí, los pescaditos que ponen fritos, la carne a la brasa, que está muy bien elaborada. Que ahí, de tema esa, el arroz que ponen también, aquí ponen un arroz que da gusto. Que le echar pulso a Valencia del tirón. Sí, sí, sí. Que nos voy a dar, que te da gusto, da gusto. Como está, cuando lo ponemos a irse, aquí hay que volver otra vez. Aquí hay que volver otra vez. Y claro que sí, pues, y nosotros encantados de que gente como vosotros venga por aquí y disfrute de este paraíso, de este Caribe español. Así que nada, muchísimas gracias, familia. Pásalo de maravilla. Por cierto, nos vemos aquí el año que viene, ¿no? O hacemos capadita antes. Ahí, ahí, mira, se lo está pensando, se lo está pensando las capaditas, pero mínimo el año que viene seguro. Familia, pásalo bien. Vamos a seguir por aquí. A ver, vamos a seguir por aquí. Qué arte. Esto es, esto es nada más que se encuentra aquí. Un cubano que sea el embajador de esa hora de Caños de Meca, aquí. En Sevilla, en Cuba, en todos lados. Increíble, vamos. A ver, vamos a acercarnos por aquí. A ver, mira, aquí esta familia que tenemos por aquí. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo a haceros unas preguntitas. ¿Qué estáis de vacaciones por aquí? A ver, contadme un poquito. Uy, mira que tenemos aquí un invitado. ¿Qué tal? Uy, ha salido. ¿Qué tal? Uy, mira, mira. Oye, qué cariñoso o cariñosa. Cariñosa, cariñosa. Cariñosa. ¿Cómo se llama? Duna. Duna. Uy, qué nombre más bonito además. Duna, ¿qué tal? Tampoco bien está Duna aquí. ¿Importa? ¿Me puedo sentar? Cuidado, pide la correa del perro. Ahí, la correa. Ahí, ahí detrás, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis de vacaciones por aquí o sois de la zona? Yo soy de la zona. ¿De la zona? ¿De dónde eres tú? De fuera. Yo soy de Lavarrosa. De Lavarrosa. Perfecto. ¿Y por aquí? Yo vengo de Valladolid. ¿De Valladolid? Yo de Zaragoza. Y de Zaragoza. Bueno, pues contadme un poco. ¿Qué es lo que os une de Valladolid, de Zaragoza, de Lavarrosa aquí? Mira, ellas dos son primas. Y tienen un primo que es mi marido. Entonces son unión de primos. Unión de primos, unión familiar. ¿Y siempre buscáis para coincidir en vacaciones? Yo sí, porque yo siempre vengo a Lavarrosa Chiclana con ellas, con todas las primas, que son cuatro hermanas. O sea, venís cuatro hermanas. No, las cuatro hermanas son las que viven aquí. Las que viven aquí. Vale, perfecto. Y bueno, pues se unen las primas, las familias y demás. O sea, formamos un tingla importante en vacaciones. Pues sí, la verdad es que sí. Además invita el entorno que tenemos, que es maravilloso, ¿no? Bueno, que lo digan ellas. Hombre. Ella está repitiendo y ella me imagina que repetirá, ¿verdad? Porque es su primera vez. Su primera, la primera vez. No, a ver, he estado dos veces más, pero hace mucho tiempo. Casi no me acuerdo. Pero que ya ni te acordaba tú. No te acordaba ni de cómo se venían bañados a la playa. Vale. Y sobre todo por también conocer a los hijos de mis primas, que son de la edad de los míos, y se han conocido y, bueno, se lo están pasando fenomenal. O sea, ¿se han conocido los primos después de cierto tiempo? Porque evidentemente, claro, de Cádiz a Zaragoza, a Valladolid, pues lógicamente hay una distancia. No se puede ir a echar un fin de semanita. ¿Y se han conocido ahora? Sí, bueno, ahí están. A ver, por aquí. Esta es mi hija pequeña y, por ejemplo, es la hija mayor de mi prima. Vale, ahora, no irse para allá que ahora voy con ustedes, ¿eh? No correrme, ¿eh? No correrme que si me tengo que meter el agua me meto, ¿vale? Las hijas de nuestras hijas, pues mira, se han conocido y se está pasando fenomenal estos vacaciones. Y ojalá eso se transforme en esa amistad que une a todas y que se siga manteniendo esta relación de generación en generación. Pues sí, eso es lo que deseamos, que luego los primos segundos sigan teniendo el contacto. Además, como tienen edades similares, yo creo que eso va a ayudar mucho. Eso favorece. Bueno, y contame un poquito, ¿cuál es el plan de las vacaciones? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. Nosotros hasta el 15 de septiembre, hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto y queda poquito ya, pero bueno. Ya, pero bueno, yo ya hace seis años que vengo, ¿eh? Hace seis años, o sea, tú eres ya, vamos, adoptada, ¿no?, de aquí de la zona. Me encanta, me encanta. Y luego ya las primas son como mis primas, ya más primas que el otro. Más primas de que el marido, tú aquí eres, el emprestado quieres tú, aquí eres tú. Y bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho en estas vacaciones, en estos días? Bueno, playa, lo que más. Playa, lo que más. Mañana y tarde. Mañana y tarde de playa. Y nada, yo me fui con los niños a Tarifa a ver lo del avistamiento de delfines y eso, que bueno, es lo más así distinto. Y luego ver playitas un poco más lejos. Entonces estamos en Navarrosa y hemos venido pues aquí. Y luego fuimos también a Calarroche, ¿no?, a Calarroche. Y bueno, conociendo un poco. A la playa de los alemanes. Sí, a la playa de los alemanes, pues haciendo un poco de playa. Conotiendo las playitas de por aquí, haciendo en el Ojuque Caló, pero en versión disfrute. Ojo, que yo disfruto también, pero no es lo mismo. Ellos vienen aquí con todos sus avíos para echar el día completo. Y bueno, pues nada, pues encantado de conoceros. Que sigáis viniendo muchísimas veces más. Que no sea ya la última, que ya esto sea ya el enganche para seguir viniendo. ¿Vale? Y nada, que siga la relación familiar esta maravillosa. Y mira, a ver, mira aquí, mira. Yo creí que iba a haber menos, ¿eh? Yo creí que iba a haber menos. Y faltan unos pocos. A ver, contadme, ¿quiénes sois los que se habéis conocido en este verano? A ver. ¿Tú cómo te llamas? Nieves. Nieves, ¿que se ha conocido con quién? Romero. Contigo, por ejemplo. ¿Qué te llamas? Santi. Santi, bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo ha ido ese reencuentro de primos? Ese reencuentro familiar. Pues muy bien. Bueno, yo no es que no los conocía, pero me ha gustado mucho conocerlos porque son muy majos. Claro, y ya, además, si viven por aquí, por la zona. Oye, venir aquí a la playita, eso es maravilloso, ¿no? Sí. Aprovechar para venir en vacaciones a la playa. Sí, bueno, es que yo... Se supone que casi todos los veranos voy a la playa, pero es la primera vez que voy aquí. Que vienes aquí, ¿no? Sí. Porque tú has ido a la playa, pero a otras playas. Sí. Sí, sí. Porque tú eres de... ¿de dónde eres tú? De Zaragoza. De Zaragoza. De Zaragoza. Es un gusto tener un primo aquí en Chiclana, ¿no? Sí. Y que diga tú, mira, primo, que hace mucho calor aquí en Zaragoza. Que yo me voy para allá contigo. Eso es un lujo decirlo, ¿no? Sí. No, pero en verano hace calor, en verano en Zaragoza. A mí me gustaría verte a ti en Zaragoza en verano. Te iba a morir, ¿eh, o no? Sí, es un horno, la verdad. Es un horno, claro que sí. A ver, por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Ganas de volver a la rutina, al cole y demás, o no? No, la verdad, no. La verdad es que no. ¿Nada, no? ¿Por aquí? Nada, tampoco. Nada. ¿Nos quedamos en la playa mejor, no? Sí. Sí. Pues nada, Chiclón. ¿Qué es lo que más os gusta hacer en la playa, por ejemplo? Nadar. Nadar. Pues jugar con la arena. La arena. En los hinchables, en todo. Sí, como tienes. Los hinchables, aprovechar, ¿no? Hacer deportes de agua. Deportes de agua. Además, a ti te veo yo fibraíto. A ti te gusta el deporte, ¿no? Y por aquí... Meterse al fondo del mar a ver lo que encuentras. O sea, bucear. Tú eres el aventurero. El que arriega un poquito más, ¿no? El que el aventurero, el aventurero. Pues nada, familia, que lo paséis muy bien y que disfrutéis muchísimo. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego, familia. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí. Ahí, mira. Mira. Oye, vaya. Mira la cantidad de personas que hay en la playa, que hay bañándose. Y además, es que no es para menos, porque mira cómo está el agua. Es que el agua está transparente. Está transparente. Es que es normal. Es normal que la gente esté echándose un bañito tranquilamente, disfrutando. A ver, vamos a acercarnos por aquí. Vamos a acercarnos por aquí. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, ¿no? ¿Qué estáis? ¿De vacaciones por aquí, por la zona? Sí. ¿De dónde sois? De Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿Primera vez por aquí, por la zona o...? La primera, la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo está yendo la experiencia? La verdad que muy bonita la playa y estupendo. Muy bien. Nos ha sorprendido. Ha sorprendido. A ver, por aquí, por aquí. Por fría el agua. Vamos. Fría, fresquita el agua. Claro, comparado con el Mediterráneo catalán, ¿no? No lo hemos notado. A comparación, hay en Barcelona, pero preciosa la playa. Nos ha gustado mucho. ¿Para repetir? Para repetir. Entiendo que para repetir. Hay que ver muchas cosas, porque es la primera vez en Cádiz, pero la verdad que la sensación es impresionante. ¿Y cuándo habéis llegado? ¿Cuánto tiempo vais a estar por aquí? Llegamos el sábado y estaremos hasta el domingo que viene. O sea, hasta este domingo que viene, hasta este que entra. Una semanita, ¿no? O sea, tenéis todavía tiempo más que de sobra para ir conociendo. ¿Y cuál es la hoja de ruta? ¿Tenéis pensado algo? No, 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 no. Mándan las mujeres. Mándan ellas dos, ¿no? Ustedes, ustedes, sí, y ya está. Ella lleva los pantalones, la relación. ¡Como debe de ser! ¿Es o no? ¿Es o no? Y tanto, y tanto. Mira, ella es la matriarca, ya está ahí sentada y dice, aquí, aquí mando yo. Y dice, tráeme una cerveza y yo voy a la nevera y se la traigo. Y no vayas, y no vayas. Y dile, no, cariño, que me doy en los pies de tú. La liamos. Tenemos viaje formado, tenemos viaje formado. Bueno, y qué es lo que os ha llevado a venir aquí a Cádiz o quién fue el que dijo, mira, vamos a uno este año de vacaciones a Cádiz. Tú, a ver. Pues mira, tenía muchas ganas de ver Andalucía y estuvimos mirando y dije, vamos a Cádiz y venga, va. Y se animaron y nos hemos ido todos juntos. A ver, ¿cuántos venís? Porque venís dos parejas. Son dos parejas con niños. Con los dos niños. ¿Y uno de cada uno? Sí, uno de cada uno. Está ahí, escuchad, está ahí manteniendo. Está ahí equilibrando la cosa. Está ahí equilibrando. Porque decía yo, digo, si viene una pareja y viene con los dos niños y seguí yo, no vea el por culo que está dado. Los dos niños y metenlo en el agua. Está compensado, uno cada uno, sí. Perfecto, de maravilla. Ah, digo, lo otro. Digo, espérate, que se os ha ahogado uno. Digo, se ha perdido, pero lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Y bueno, ¿cómo es las vacaciones con los más pequeñitos? Porque además son chiquitines. Sí, son pequeñitos. Bueno, pues son diferentes. Vamos a ser de entrada un poco por aquí. Ya, es de justo, ¿no? Vamos a quedar calvos. Todo se soluciona, todo se soluciona. Y bueno, ¿y ellos cómo se lo pasan? Ellos no se lo pasan, teta. Ellos, míralos, corriendo de un lado para otro con los juguetes. Aquí han hecho un hoyo. Y muy bien. Claro que sí. En casa con la piscina y están todo el rato que lo paran, de arriba para abajo. Qué bien. Y oye, que estáis en camping, estáis en apartamento. Estamos en casa con piscina en Conil de la Frontera. Ah, o sea, estáis en Conil y desde ahí os vais moviendo. Estamos a 16 kilómetros de aquí, más o menos. Genial. Y vais, eso, os vais conociendo. Y aquí, ¿por qué? Porque habéis dicho, oís ahora. Porque íbamos a ir a otra playa, pero el chiringuito ponía que hoy estaba cerrado. Y hemos visto que este estaba abierto y digo, vamos para aquí, ¿sabes? A ver, agua. Júrame que es por eso. El agua del mar solo. ¿Es por eso? Dime que es por eso. Claro, claro. Tiene apuntado los horarios de los chiringuitos. Claro, claro. De vacaciones hay que darlo todo siempre. Totalmente, me parece de maravilla. Soy muy simpático, ¿eh? Soy muy simpático. Sí, me parece de maravilla. El sur, una pasada, la verdad. Pues nada, quedáis invitados para venir aquí cuantas veces queráis y pasarlo de maravilla. Muchísimas gracias. Así que nada, familia. Gracias. Pasadlo muy bien y disfrutad. Estamos ahí. Perfecto, gracias. Oye, qué lujazo encontrarse con gente tan simpática, tan maravillosa que no conocía esta zona y se ha aventurado. Decir, oye, vamos a conocer Cádiz, vamos a conocer toda esta zona maravillosa de la costa de la comarca de las Andas y que se han quedado enamorados, que van a venir, que van a seguir viniendo. Así que vamos a seguir por aquí. A ver, mira, mira esta familia que viene, además. Ellos están perfectamente formación Tortuga Playera, que la vemos ahí con la sombrilla perfectamente ubicada. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bien, que estáis de vacaciones por aquí. Sí, de vacaciones. A ver, ¿de dónde sois vosotros? De Lebrija. De Lebrija, de Sevilla, muy cerquita aquí. ¿Qué tal? Hola. Sí, hola. Ha dicho, vamos a ver. Aquí ha venido un tío con un micrófono a invadir mis sombrillas aquí, mi zona de confort. ¿Quiénes son esta gente, verdad? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. ¿Qué nombre más bonito, Álvaro? ¿Te gusta la playa, Álvaro? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la playa, Álvaro? Tocar con la arena. ¿Jugar con la arena? Sí. ¿Y en el mar te metes también? Sí. ¿Pero que toques pie, no? Sí. Vale, muy bien, ahí. Siempre seguro. Mira, Álvaro, con esos ojos azules que son para comérselos. A ver, me pongo por aquí. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando en estas vacaciones? A ver. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos venimos de vacaciones? Porque veo que soy unos pocos. Somos los que veis aquí y dos más que han tenido que ir hoy a Lebrija. Lebrija han tenido circunstancias que han dicho, oye, quedarse ustedes por aquí, que ya venimos de huerta, que ya venimos de huerta nosotros. Y, bueno, ¿primera vez por aquí, por la zona o ya os acostumbráis a venir? No, ya hemos venido varias veces. O sea, que ya lo conocéis, ¿no? Mucho la zona. Lo conocéis y por aquí, ¿siempre os venís por aquí por la zona de Caños de México hasta ahora o vais moviendo por otro sitio? No, también nos movemos por el Palmar. Pero vamos, sí, por aquí, por esta zona. Esta zona de aquí, maravillosa. Y, bueno, contadme un poquito cuál es la hoja de ruta, hasta cuándo nos vamos a quedar por aquí de vacaciones. Hasta el domingo. Hasta el domingo, o sea, nos queda una semanita. ¿Y cuándo hemos llegado? Nosotros llegamos ayer y ellos llevan más días. Ah, perfecto. Ustedes recién aterrizados, o sea, cogiendo la playa con ganas, entiendo, ¿verdad? Con muchas ganas. ¿Qué es lo que esperamos de estas vacaciones? Porque además cuando uno entra de vacaciones dice, pues tengo ganas de que sea un verano bonito, ¿no? Un verano próspero. Pues nada, esperamos que pasen unos días bien, con buen ambiente, familia. Y familia, ¿no? Porque ¿qué es lo que os une? ¿Qué es lo que es una vez? Amistad. Amistad, o sea, soy amigos como si fuerais familia. Sí, sí, unos más que otros, pero sí. No, a lo mejor que uno tiene lazo de sangre, claro. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estamos llevando? Muy bien, estupendamente. Yo te veo, divina, con tus gafas, con tus labios pintados, con tus ferpas. Tú pareces que vienes a hacer una pose de Lola, un robado de una famosa de Lola. Acabo de llegar ahora mismo, cuando pase un rato ya veremos. Ya veremos. Pero ahora mismo estoy bien. ¿Y qué tenemos pensado hacer en las vacaciones? Pues nada, esto, disfrutar de los amigos, de las familias y playitas, camping, no ser de relaja en familia y en amistad y poco más, vamos. Qué bueno. Alguna cenita que otra por aquí por la zona esta, que hay muy buenos bares, restaurantes para comer y poco más. Qué bueno, es que para qué más, ¿no? Lo que viene siendo, además yo siempre lo digo, este año me he propuesto que la RAE me acepte el verbo vacacionar. Un verbo que me he inventado yo, vacacionar, ¿qué es eso? Es disfrutar, pasarlo bien, estar relajado, con tranquilidad en familia. Claro que sí. Pues nada, familia, que lo paséis muy bien. Por aquí tenemos a la matriarca, a la matriarca, a la matriarca dice, mira, a la matriarca hace, pero yo me voy a poner al lado, por lo menos, aunque no salga la cara. Mira, mira, se le va, que se me le va, se pone de espalda. Qué arte. Bueno, familia, pasarlo bien y disfrutad muchísimo. Bueno, pues este ha sido el recorrido por esta playa de Saora, en Barbate, un paraíso. Fíjate cómo está la playa, la playa está en pleno agosto, que da gusto verla, da gusto verla y da gusto encontrarse con personas que pasan las vacaciones aquí y que lo disfrutan tantísimo como nosotros. Si quieres saber dónde vamos a estar el siguiente día, dónde vamos a estar mañana, pues no te pierdas el próximo programa de OJU. ¡Qué calor! ¡Gracias! ¡Gracias!